Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Zacarías, capítulo 2, versos 14 al 17 Canta de gozo y regocíjate Jerusalén, pues vengo a vivir en medio de ti, dice el Señor. Muchas naciones se unirán al Señor en aquel día. Ellas también serán mi pueblo, y yo habitaré en medio de ti, y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. El Señor tomará nuevamente a Judá como su propiedad personal en la tierra santa, y Jerusalén volverá a ser la ciudad elegida. Que todos guarden silencio ante el Señor, pues Él se levanta ya de su santa morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.